Wats, ve a revisar. Por favor, salga del auto. Wats. Oye, Wats. No hay nada. Arranca. Oh, Dios. Oh, Dios. Oh, no. 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 Arranca. 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 Ay. No. No. Dios. No. No, por favor. Por favor, no te hagas daño. Por favor, no me lastimes. Ayúdame. No. Dios mío, ayúdame. No. No. Por favor, no me lastimes. No. Gracias por ver el video.